Emmanuel Macron anunció que Francia volverá a estar bajo confinamiento a partir de este viernes, un confinamiento que durará al menos hasta el primero de diciembre. Él hizo un diagnóstico de la situación diciendo que están sumergidos por la rapidez con la que se ha expandido esta segunda ola, que es mucho más mortífera y mucho más dura que la primera que se vivió durante la primavera, una situación que no solamente está viviendo Francia, sino también todos los países vecinos. Y para esto se necesita una estrategia nacional que sea un punto medio entre la salud y la economía. Con este confinamiento volverán a cerrar los restaurantes y también los bares. Estarán prohibidos los desplazamientos entre las diferentes regiones, así como las reuniones públicas y privadas. Habrá que volver al trabajo desde casa de manera generalizada y pues para salir a la calle solamente podrá ser para comprar alimentos o para ir al médico. Todo esto con un justificativo en mano. Lo que sí permanecerá abierto, los servicios públicos, las escuelas, los colegios, las guarderías. Se podrán hacer visitas a las residencias de personas mayores y también podrán llevarse a cabo los funerales. El presidente fue muy enfático en decir que las medidas barrera deben continuar no solamente en la esfera pública, sino también en lo privado cuando se esté en familia con el uso de tapabocas. Todas estas medidas van a ser detalladas este jueves en la tarde cuando Ron Castex, el primer ministro, dé una conferencia de prensa. El gran objetivo del gobierno es pasar de 40 mil casos diarios a 5 mil casos diarios. Todo esto con la esperanza de poder celebrar Navidad en familia. Gracias. 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 Gracias.